Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba, donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba, donde no lo había. Pero un día Cristo, el salvador de la vida, me dio ese gozo, del que yo quería. Pero un día Cristo, el salvador de la vida, me dio ese gozo, del que yo quería. ¡Ay, todo lo puede Cristo que me costalece! Hoy todo lo puede, Cristo tiene la luz Siguiendo triste y no sabes qué hacer Pidele a Jesucristo que te irá a atender Siguiendo triste y no sabes qué hacer Pidele a Jesucristo que te irá a atender Alaba a Dios con tus manos, con tus labios Con tu cuerpo, con tu alma, con todo tu corazón Alaba a Dios con tus manos, con tus labios Con tu cuerpo, con tu alma, con todo tu corazón Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, contenta la mía Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, contenta la mía Pero no buscaba, contenta la mía Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el Rey Cuando Cristo ve en tu gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la gloria me gozale Que no te pude con tu cuerpo, que no te pude Que no te pude sin que yo tanque Que no te pude, que no te pude Para la gloria me gozale Hay un fuego que me sale Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Amén.